Parale a tu carro, para acostarte caro, me higo y me desclavo. Corre que me alcanzo, me higo y me abalanzo, sobre ti me lanzo. Me dejaste enrecado en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial. De pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial. Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal. Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embrujo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame. Poqueta ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame. Tan solo ven y mánchame, mánchame, con tu boca sensual. Parale a tu carro, para acostarte caro, me higo y me descaro. Corre que me alcanzo, me higo y me abalanzo, sobre ti me lanzo. Me dejaste tus labios en la boca, bien marcados con tu lápiz labial. Varios besos pintados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial. Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal. Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embrujo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame. Coqueta ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame, tan solo ven y mánchame, mánchame, con tu boca sensual. Parale a tu carro, para acostarte caro, me higo y me descaro. Corre que me alcanzo, me higo y me abalanzo, sobre ti me lanzo. Mánchame, de nuevo ven y mánchame. Coqueta ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame, tan solo ven y mánchame. Mánchame, mánchame. Música Morena, sé que te estoy haciendo daño, que estoy matándote de pena Ay, morena, pero es que sigo encadenado a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no, no, no he podido, no, por más que busco solución No puedo olvidarla, no, no, no he podido, no Ay, morena, bajo tu abrigo yo buscaba cortar de golpe su cariño Ay, morena, perdóname si te lastimo, pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla, no, no, no he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla, no, no, no he podido, no Ay Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena 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 Ella sigue dentro Muy dentro de mí, muy dentro de mí, y no me puedo remediar Ella sigue dentro, no quiere salir, no, 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 no No, yo no lo puedo evitar, ahí Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena 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 Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena 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 Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que corre en los arenales Morena Morena Soy como el agua del río que no consiente basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Ya con esta me despido, ahora sí encontré mi amor Y aquí se acaban los versos del pescado nadador Cicatrin, cicatrin, cicatrin De mi cuerpo, cica, 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 cica Tengo ganas de torear, ese río que trae zarando Muchos bueyes vi por ahí, pero nunca voy ladrando Tengo ganas de torear, ese que sí te anda hablando Para ver si es toro pino o no más es toro, güey Para ver si es toro pino o no más es toro, güey Peores bueyes que he toreado, porque no he de torear este Si por ti voy a morir, que mi trabajo me cueste Qué más da morir de amor es que he coronado por un buey Qué más da morir de amor es que he coronado por un buey Qué más da morir de amor es que he coronado por un buey Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Rosita, baila quebradita Rosita, baila quebradita Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Lupita, baila quebradita Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! Segura, baila quebradita Esquiretla Gracias por ver el video. Uno, dos, siempre me tienes con tu embrujo de mujer, siempre me tienes con tu embrujo de mujer, tú me has robado la vida maldita, tú me has robado la vida maldita. Dingo, dingo ba.